Más que todo pedirle disculpas a todos los estudiantes que el domingo quedaron afuera por un problema de localidades que estaban agotadas, digamos. Tuvimos que cerrar la puerta y llamar a la gente de seguridad porque más allá de que nuestro trabajo sea hacer las competencias y baile durante el año, también es cuidar la gente que el domingo estaba adentro. Entonces, por eso, por seguridad de todo y consejo de la municipalidad, tuvimos que cerrar las puertas. Bien. Bueno, por un lado, realmente la cantidad de público y de gente fue enorme, como vos decías. Eso es positivo también porque la UBES Cultural lleva mucho público, ¿no? Sí, los últimos años está llevando mucha gente y más por ahí el rubro de danza, que son muchas escuelas las que compiten y, bueno, hay muchos papás que por ahí también quieren ir a ver y los estudiantes, que también es algo para nosotros y que la cosa fue que quedaron afuera muchos. Por cierto, que por seguridad no puede haber tanta gente dentro del teatro, ¿no? No, tiene una capacidad máxima donde estuvo agotada, entonces decidimos cerrar las puertas. ¿Continúa UBES Cultural este próximo fin de semana? Sí, el domingo con teatro. ¿Teatro? Sí. ¿Van a hacer algo distinto? ¿Cómo van a organizarse, digamos, Julieta, para este fin de semana? Sí, este domingo vamos a hacer un sistema de entradas numeradas que se van a vender solamente las entradas que como entran en el Coliseo. Cuando terminen esas entradas se va a clausurar la puerta y, bueno, ahí vamos a avisar por las redes sociales cuando se terminen las entradas y la gente no va y no puede entrar como pasó el domingo pasado. Bien, y las entradas numeradas, ¿dónde se están vendiendo? ¿Cómo se adquieren? Se van a vender ese día, como siempre fue las competencias de UBES, en el Coliseo y en la Puerta, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Bien. Bueno, ¿cómo está marchando la UBES Cultural, digamos? Cuéntanos un poquitito, ¿qué resta, digamos, por presentar, qué actividades, qué especialidades artísticas? Todavía faltan dos competencias, que es la de teatro y la del mural, que se colgará en el River. Y por ahora los puntajes van primero San José, segundo normal, tercero huerto y cuarto polivalente. Muy bien. ¿Y esperaban esta tanta cantidad de público, digamos, tanta cantidad de chicos y de padres? Sabíamos que venía mucha gente, pero no nos imaginábamos la cantidad de personas que iban a venir, que fue muchísimo más que el año pasado. Y por eso tuvimos este problema. Bien. Así que este domingo teatro, entonces. Sí, este domingo teatro. Sí, este domingo teatro.